¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí estáis en el Call of Duty chino y han metido otra actualización que básicamente lo que ha hecho ha sido meter un juego nuevo y cambiar a menú principal, ¿vale? Vamos a seguir por el menú principal, todo esto es lo mismo, lo mismo, mismo, mismo. ¿A qué cositas han metido nuevas de armas? Aquí nada, aquí nada. Bueno, ahora los niveles son rojos. ¡Oh, madre mía! Niveles rojos. ¡Lol! Dos piñas nuevas, eh. ¡Hala, chino nuevo! ¡Hostia, el Capitán Price! ¡Qué chulo! Vale, vamos a seguir por esto. Sigue siendo lo mismo, es crear partidas privadas, crear partidas privadas, partidas públicas, tal, tal, tal. Esto será duro por equipo, nuevos modos, buscar destruir, yo qué sé. Juggernau vs Juggernau. Por lo que a mí me respeta. Eh... Dominio. La campaña. Han incluido esta misión de campaña. Está bien, está bien. Dicen que van a meter otra. Esto es el modo nuevo. Directamente nos manda aquí. Subvivencia. Racky Zombie. Deus Ex. Deus Ex está muerto para mí, o sea, le han bajado mucho, mucho la vida a este bicho. Ya no se hace grande ni nada. Hasta aparece una bicho y ¡pum! Y explota. Cyborg Zombies, que también le han dado por muertos los chinos. Ahí. ¡Y vamos a probar este modo nuevo! ¡Gente! Eh... ¿Esta cosa qué es? Ah, vale, que se compra aquí. No, no, no. Fuera. Mira, ahora han cambiado las pantallas de carga. Te doy un consejo. No sé qué pone, tío. Me da igual. Vale, gente. Ya he empezado. ¿Qué? Que coj... ¡Lol! Vale, la munición. Y de... ¡Qué helicóptero más mal hecho, por Dios! ¡Puño! Vale, no se apunta nada. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones es eso, tío? ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡Toma, cohete! Pero, tío, ¿qué es esa cosa? Parece una mininave ahí y tira cohetes. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios mío, esquivada! Me he fallado el cohete. ¡Muy listo! Eh... ¿Y eso qué es? ¡Lol! Man, ya está. Ah... Vamos a... Vamos a darle la F. ¡Hostia! ahhh 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 gallina ahhh ahhh vamos a ver un chino un chino oh masacre no sé qué es eso la calaverita de toda la vida ¿no? parece ser otro chino pero corre y no te quedes ahí es enorme corre corre por tu vida ahí, ahí es para mí que dan más dinero vamos corre 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 guarrilla no le hace un boca que a la guarrilla dios este tío un trabolo eh este tío un trabolo este tío un trabolo el pedazo de grito que ha metido madre mía ese tío un boss a ronda camionero vamos vamos corre 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 ole nivel 58 a full hd tío bukake tío tío eso sí que es un bukake eso sí que es un bukake tío tío no somos muertos que pro que soy anda sube anda si lo sube da más vida 750 750 ostia pues vamos a darle vale esto son las armas porque la la sabo esto no tengo ni idea esto será un cohete o algo no sé no sé no sé voy a comprar esto y esto y esto vale es azul y tengo dos lo sabía ostia bukake tranquilo chino chunnorri está aquí chunnorri vale se nota que la explosión ahora es machetín eh 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 metralletas pero que pasa ahora tiran cohetes metralletas lol donde habitae y me carga al otro masacre ostia ostia la gasolinera tira ahí un cohete y se lia yey 500 uy uy que está pasando que está pasando aquí que está pasando aquí no 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 que madre mía madre mía madre mía fuera me funden me funden me funden me funden no 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 creo que eso es vida extra ahí chetín por un tiempo no osea tuve un escudo ahí ese y dices pues eso será vida no 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 a ver la gaso a vos no no a comprar esto y esto el disparo rojito lol y la mira a la s esta que aquí que no soy una mierda yo me he empezado a comprar cosas ahí al azar eh he marcado una tombolica fina filipina la verdad es que esta guapo gracias gracias a dios que tu es un solo jugador que si fuera eh no 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 la for the win dios todo el mundo todo el mundo entra en mcdonald oh venga ya no se se me morirá y se me muere vendetta vale hay 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 que salir un poco de retraso jode ehhh porque estamos aquí en el callejón no 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 en el callejón no en el callejón no en el callejón tu no tio he visto un rato a la mierda anda he visto un rato a la mierda anda donde va eh cabrón 83 bichos que me he cargado aquí la irgen voy a comprar una esto y esto la sabo al ataque uy el verde el verde no 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 el verde nada no 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 tu tu mueres Mira, parece que lo de stunea. Tengo que hacer impacto directo o algo. ¡Hostia! ¡Se ha metido una hostia! ¡Se ha metido una leche! ¡Corre, chino! ¡Dies de traga! ¡Oh, venga ya! Al menos tengo control de la medralleta. El medra-cohete. ¡A tu casa! ¡Vamos! ¿Qué nos compramos, gente? ¿Qué es esto? ¡Oh, vamo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Al nene! ¡Vamos! ¡Eh, estamos volando bajo! No me gusta eso, ¿eh? ¿Por qué volamos bajo? ¡Ah, no se muere! ¡Es chingorri! ¡Ojo! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡No! ¡Quita! ¡No sé qué me he comprado, tío! ¡Vaya a ser sin querer! ¡No, tú, chino! ¡Lol! ¡Ataque doble cohete! ¡Hala! ¡Toma puta madre! ¡Qué tío, joder, eh! ¡Vaya a irse! ¡Me va a reparar, al menos! ¡Me he hecho ya 500 bajas! ¡No, madre mía! ¡No! ¡Callejón no! ¡Callejón no! ¡Callejón no! ¡Covete doble! ¡No, mierda! ¡Me he equivocado! ¡¿Qué no?! ¡Que no, coño! ¡Que no! ¡Quita! ¡Que me equivoqué, voto! ¡Estoy harto de ti, joder! ¡Hala, aquí me deja en paz! ¡Me quedan 300 de vida! ¡Y ahora me equivoqué, votón! ¡Tócate los pies! Creo que esto es la recarga rápida. A ver... ¡Ah, no! ¡Esto es el daño explosivo! ¡Dios, pero ahora parece que está chetting! ¡Eso sí! ¡El radio se nota! ¡Yo quería recargar! ¡Pero el radio está bien! ¡Es bien, es bien! ¡Eso se llama conocer el entorno! ¡Espérate que ahora los hornis disparan! ¿Quién le ha hecho segmento a este modo de juego? ¿El creador de Mars Attacks? ¡Empecemos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! El verde No sé qué es esto, tío Yo prefiero no jugármela y comprármela a recargar rápido Eh, pero o sea, el de aquí me lo había cargado antes Como otra casa ¿Y eso qué es? Y fallo Buena puntería ¿El coche explota o no? ¿El coche explota? Sí ¿Para qué disparo? ¿Para qué disparo el cohete? ¿Para qué cojones habré disparado ese cohete? ¿El cohete doble? Que no ¿El cohete doble? Sí, claro Voy a cagar en su puta madre ya Qué rabia se mueve, ¿no? No, 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 no Oh, venga ya Esto no es justo No, 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 no No, tío No te muevas, no te muevas No, no, helicóptero No te muevas Nada No, 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 no Thank you ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Queda poco! ¡Queda poco! ¡Queda poco! ¡Vamos! ¡La recarga rápida que se note! ¡Dios! ¡Es epic! ¡Vamos! ¡Muy listo! ¡Muy listo! ¿Qué dices? ¡Ahora no! ¡Que le queda un puntito de vida! ¡Toma! ¡Dios! ¡Me ha dejado una mierda de vida! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El coche! Impacto directo, tete Ahí, listo Venga, venga, venga Quiero puntito, quiero puntito Se me va a ir ya esto Vamos Creo que esto es cadencia Buca bien, ya está No, no, eso ha terminado, eso ha terminado, gente Lo siento Yo no me logro ni yo lo que acabo de hacer ¿Para vuestra casa? No me logro ni yo lo que acabo ¿Pone ahí burguer? Hostia No, 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 a ti te mantenga raya No, 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 a ti te mantenga raya No, 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 no se ha podido, gente Esto era imposible Ah, espera, espera ¿Qué puedo, qué puedo, qué puedo, qué puedo